Llegando aquí a la Plaza Bolívar, en San Juan de los Morros, en la capital del estado de Juárez, tuvimos por aquí las escaleras. Voy a mostrar parte de lo que se encuentra en ella. Por aquí vamos caminando y tenemos la catedral, la iglesia de esta plaza. Vemos por allá y tenemos un arpa, un arpa que es uno de los instrumentos venezolanos. Ahí vemos la iglesia completa y por aquí está la estatua del libertador Simón Bolívar. Vemos que hay mucha gente trabajando en ella, limpiándola, puliendo el piso, acomodándola un poco. Son labores de mantenimiento. Nos vamos por aquí. Para ver una estatua que tenemos en la parte superior o en la parte más alta de la plaza. Esta es la estatua de San Juan de los Morros, allá la pueden apreciar completa. Subimos para llegar hasta allá. Vemos que hay gente trabajando, pintando las escaleras. Antes estaban más... Antes estaban sin pintura. Hay gente trabajando. Y ahora sí, llegamos y vemos completos al estatua del San Juan, el San Juan Ocho. Subimos aquí para llegar hasta la parte más alta de la plaza. Y vemos la plaza desde aquí arriba. Mejor, las montañas por aquel lado. Esta es la plaza de Bolívar. Lo que les quería mostrar. Gracias.